...que tengo, es en un show de Coqui, Coqui, en un teatro de Carlos Paz, se cortó la luz y ella, con lo profesional que es, salió y nos cantó y el teatro explotó. Cari, saludos a todos y un beso a Claudio Condor, nos dicen por aquí. No, 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 Cari, cuéntame, pero Claudio está haciendo el filo a mí. Eso fue en el teatro del lago, le mando un beso a mi amigo Cittoni, en el teatro del lago, un verano, se cortó la luz y yo dije, yo no, 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 canté fácil, seis temas más acá. Papela, porque había buena acústica y yo me quedé cantando. El público no se da cuenta eso cuando lo transmite. Lo valora un montón, un artista, una estrella, hace lo que hace usted. Sí, pero lo que hice recién, sí, con papelones, me empecé a cantar seria y ustedes se desubicaron con una seña desubicada y tuvimos que salir del aire. Esto es una falta de respeto a mí como conductora. Así no. Sigue enseñando los mensajitos. Sos una genia, coqui, estoy cansada. Dice, saludos a Giorgio, es re buena onda, lo pone en mayúscula, por eso lo acentuábamos. Hay saludos para todos. Hola, coquiña, muy bueno el programa, me vendría muy bien el voucher, sé que tengo la cabeza que parece un quincho, nos dice Nico. Ah, una queratina, algo. Algo, algo. Hola chicos, ¿cómo les va? Quiero el premio del Centro del Peinadonga, Colorado. Genios, capo Giorgio, nos manda saludos, Diego. Y a través de nuestra aplicación, pulsa FM 95.1. Hola bellos, escuchándolos desde el app, casi muero cuando se cortó la luz porque los escucho todo el día. Participo por el voucher, coquite bien vivo, una vez en un recital de Montaner y sos una diosa. Listo, dale el voucher. Pero para Andy no hay saludos nada, para Andy. No, bueno, bueno. Para Andy, ¿quiere que le diga que lo saluda? Ay, quién, 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 quién. Después la tanda. Ah. Ok, ¿saben qué pide, Giorgio? ¿Saben qué pide, Andy? ¿Saben qué pide? Gente, ustedes piden y piden chiste. ¿De quién del invitado de hoy? Me estás jodiendo. No, en serio. Sergio, el humorista. El humorista peinador, Sergio Levy. Vamos a entrar con dos. Van a ir al centro del peinador y van a decir, hola, ¿estás Sergio, el humorista? Lo voy a recibir con un chiste. Claro. Sos un chiste. Como la otra vez que llaman por teléfono. Hola, ¿con la casa de Luis Miguel? ¿Cómo dice? Hola, ¿con el hospital infantil? Sí. Es muy rápido para dar la respuesta. Tengo otro un poco más. Hoy se cortó la luz, está todo permitido. Resulta que se estaba quemando un edificio y pasa Jaimito caminando y ve que se estaba quemando el edificio. Y se frena y dice, ve para arriba, está lleno de gente y dice, che, tírense que yo los agarro. ¿Estás seguro que vos sos Jaimito? Tírense, tírense que yo los agarro. Tranquilo. Y se tira un negro. Y cuando el negro va cayendo, Jaimito se corre a un costado y se hace que se estampe contra el piso. Y mira para arriba y dice, sean serios, culados, no tienen los quemados. ¡No! ¡Volvés, Sergio! ¡Te fuiste al chato! ¿Qué? Ya hay ganadores. Tenemos ganadores y en este caso Coque quería una mujer y la mujer ganadora del voucher del centro del peinador es Luciana Vega 640. Bueno, Luciana, felicitaciones. O sea, vos, acá te esperas Sergio con esos chistes malísimos. En el centro del peinador en la calle Santa Rosa, mil pesitos. Hay unas cremas, unas cosas para sacar. Con esa platita te alcanzan para un montón de cosas. Platica. Escuchame una cosa, si se filtra el video de hoy, yo les digo, le hago un juicio a la radio. No, no, lo que pasa es que fue el hacker, seguramente, esos hackers que estábamos hablando. Olvídese. Es una falta de respeto. Yo concentrada, queriendo cantar y ustedes haciendo señas. Mirá, de todas maneras me escribe Luisito. Luisito. ¿Qué dice la productora? ¿Quién es Luisito? ¿La van a echar a la productora? Hay quien le dedicaron la canción. ¿Qué dice Luisito? No, acá está el file. Ay, si Luisito hubiera visto la cena. Decirle que me gusta mucho el programa, lo felicito. Ah, menos mal que programa y no yo, claro. Bueno, pero pido que usted muchas veces aclara y oscurece. Chicos, se nos va el programa. No sé si voy a poder cantar después de lo que pasó recién. Ustedes me miran y me hacen señas. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Por el orgullo en mí. No sé la letra. En realidad, esto que usted me está haciendo, a mí y a la audiencia... Me hago rogar. Se está haciendo rogar, porque a usted le encanta hacer rogar. Pero, ¿usted mañana me conté el pajarito que va a estar en la radio? Mañana les tengo una sorpresa. Mañana voy a salir al aire en Libo desde Buenos Aires, desde la City Porteña. ¿Voy a estar con famosos? Voy a estar con famosos. Voy a traer... Au Vivo, en exclusiva. No te lo puedo, Bilib. No te lo puedo, Bilib. Notas con famosos, con todos los colegas allá de... Sí. Nacional. De la Faram. 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 Me voy a ir a... Nos cambia, chicos. Me voy a ir a Telefe. Sí. La que tú me vas a ir a Telefe. Y tengo unas cositas que hacer. Así que mañana voy a hablar con ustedes en vivo, ya desde el arranque del programa. Qué bueno. Con toda la gente en el avión, seguramente. Un estilo Vicky Chipolitaque. Claro. Seguramente... No, pero sin conducir el avión, obviamente. Voy a estar ahí tipo, ¿cuál? Azafata. Saluden a Ferné con Coqui. Hola. Vamos a hacer una cosa. Yo la comprometo a lo siguiente. Díganme. Mañana, una vez que esté subiendo las escalinatas del avión, nosotros le vamos a dar el nombre de él o la ganadora del premio, para que ya venga feliz usted viajando, que entregó el premio en el día de mañana. Perfecto. Y la gente va a estar feliz porque siempre usted tiene presente a toda la audiencia de todo Córdoba. Mañana, mira, 7.05. No, no vamos a mentir. Justo mañana. 19. Arranca el programa La Cortina. Usted que salude a la gente. Flavia, bla, bla, bla. El No te lo puedo believe, no sé qué. Y a las 7.20 estaré hablando con ustedes, vía directa, telefónica. Cuando hablo de Córdoba, hablo, a ver, Coqui, abierta al mundo. De Córdoba para el mundo. Con Coqui. ¡Wow! ¡Nah! Y justo mañana no estás. Justo mañana. ¡Qué pena! Justo mañana que traían catering, cosas duras. Me estás jodiendo. Nosotras se guardamos. Nosotras se guardamos. Muy bueno, te vamos a extrañar. Me quieren arruinar. Van a tomar el estudio, el programa, y cuando vuelvan me van a ver. ¡Chao! Me cerrucharon en el piso. No, cerrucharon. Me voy a hablar con Hernando Domínguez. No le muestren ese video al jefe. No, bueno, pero ya ese video, ya desapareció. Ya fue. Está solo en mi celular. Lo lindo que tiene este programa, que cuando nos vamos despidiendo todas las noches, siempre hay una frase que usted deja a las personas para que lo acompañen en esa parte de uno mismo cuando se acuesta en la almohada y dice, Coqui nos dejó un mensaje este día de hoy. Pero me olvidé. En ese corte de luz, cuando se te corta la luz, prendes la vela y decís, Coqui dijo, y lo pensás. Exactamente. Hoy leí esto de Daniel Aviv, que tenemos aquí un fan número uno. Sergio también viene a Buenos Aires. Daniel, tenemos que lograr que Miguel Pardo lo traiga a Córdoba. Y leí esto, me sentí muy identificada a ver ustedes. Más que una frase es, sí, es una frase, pero a ver si les pasa. Entre más triste estoy, más entiendo las letras de las canciones que me gustan. Es decir, ¿viste esas letras que vos decís, ay, qué cursi, qué luna, las estrellas, el sol? Pero a veces describen cosas las canciones que si estás bien no las entendés. Ahora, cuando estás partido en medio del dolor, decís, ay, a flor de piel decís, ahora entiendo por qué dice esto la canción y me quiero morir. Pero no se mueran, porque mañana los esperamos en Ferné con Coqui. Gracias a todo este equipo maravilloso que tengo. Giorgio, Sergio, Andy, Cóndor y Flavia. Qué vamos a extrañar. Ale, Oliva, muchas gracias. Romy, la productora, los quiero. Espero que cuando vuelva el viernes no me hayan cerruchado la alabanza. Trae el favor, Coqui. ¿Sabes quién se olvida? El biógrafo. El biógrafo, Javier. Que ha desaparecido. El biógrafo. El biógrafo. El biógrafo. Ay, no entendí. Ahora le voy a contar por qué. Escúchenme, amores, los esperamos mañana a las 19 horas aquí en Radio Pulso con luz, porque ya tenemos degenerador, iba a decir. Bueno, ponéle. Hasta mañana. Chau, chau, chau. Chau a todos.